Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando volteretas e llegando al baño Me he duchado y he despilfarrado el gel Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Me juraba a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo a los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana oye si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Marta me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta agendilla de teléfonos? Nunca se sabe Marta, María del Mar Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hey, me he levantado dando un salto mortal Me he quitado el pijama sin usar las manos Dando bolteretas y he llegado al baño Le he dado buenos días a mis padres y el gano Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien ¡Gracias!